No, no es una película de Halloween, y no, tampoco es una navidad, más o menos. Primero, quitemos lo obvio encima, lo técnico, es lo primero y lo que la gente más menciona al hablar de esta. Y con razón, simplemente con verlo se vuelve obvio por qué. Este desborda personalidad y creatividad, es muy gótico y halloweenesco, a falta de un mejor adjetivo. Pero nunca llega a ser nada muy edgy o extremo, siempre logra mantener un grado de clase y calidad. Además de que todo esto se ve potenciado por la dirección con sus fondos que imitan al cine expresionista alemán, lo cual para mí es un acierto. Ya que esto y su uso de una cámara que se siente distante, le da un sentimiento de artificialidad, como si de un obra de teatro estuviésemos hablando. Me recuerda mucho esos especiales que ponen durante las épocas navideñas de stop motion, lo cual es lo que le permite mezclar a dos celebraciones tan distintas como lo son Halloween y Navidad sin que quede raro. ¿Cómo? Y justo como en estos especiales Nightmare Before Christmas o El extraño mundo de Jack, es también un musical. O bueno, más bien una pereta, si es que quiere sonar pedante, pero a miedo de sonar como tal y de que, sinceramente, no sé cuál es la diferencia, me quedaré con que es un musical. ¿Y qué tal cumple con este? Pues bien, la música tiene sus momentos aquí y allá, pero nunca es nada muy elaborado. No será Beethoven ni nada similar, pero es bastante buena y le queda bien. Aunque, quizás es porque lo estaba viendo en latino, pero sí llegan otras varias instancias donde de repente ésta se saltaba a ritmas, pero no es nada muy grosero. Bueno, ya, pasando de todo eso, creo que no les he dicho de qué va la película, así rápido. Básicamente la historia va de Jack, el regente de Halloween Town, un lugar en el cual todo el año es Halloween, y el que siente un vacío en su vida y falta de propósito, y el cual un día que se encuentra una puerta que lo lleva a la Villa Navidad de Santa, donde éste descubre una Navidad, decide tomar la decisión de crear su propia Navidad y convertirse en Santa, lo cual, como es de esperarse, no sale como planeado. En términos de escritura, la película no resalta mucho, es una historia simple, lo cual está bien, ésta no ocupa ser muy compleja y nada, y la verdad hasta cierto punto la prefiero así, que quede simple. Lo que sí no prefiero y que desearé que no se quedase así, es lo rápido que se llega a sentir a momentos su inicio y su final. Es de esas películas que no puedo evitar pensar que con unos cuantos minutos más, o algún mejor manejo de su tiempo, hubiera mejorado bastante las cosas. Hubiera dado tiempo para cosas como el darle más profundidad a los personajes, ya que éstos se terminan sintiendo muy simples, o desarrollar las relaciones entre éstos. Tomen como ejemplo la relación entre Jack y Sally, en la escena donde se nos muestra por primera vez éstos en el cementerio, cuando Sally mira a Jack mientras éste canta su I Want Song, mientras veía esto, pensé que ésta simplemente era una fan que tenía un crush con Jack, el cual no la conocía, por lo cual me sacó mucho en onda la primera vez que éstos interactuaban cuando Sally le lleva la comida a Jack. Simplemente lo sentí raro, y desde luego, no ayuda para nada a que no se desarrolle mucho su dinámica de personajes, o la relación que éstos tienen, y de aquí creo que viene la principal causa de la confusión de la gente de si ésta es una película de navidad o una de Halloween, porque piensa en un momento, la historia se sienta en Jack, y como éste busca algo que le llene ese vacío que se le ha creado, para que al final la película nos dice que lo que le faltó todo este tiempo era el amor de Sally, que por cierto, de una manera muy conveniente y apresurada como todo su tercer acto, pero bueno. Vengo yo y me pregunto, ¿qué tiene que ver esto con los valores de las festividades? ¿No tiene nada que ver con compartir, el amor a prójimo, o siquiera que al final Jack forme una familia con Sally, la cual es de un amor incondicional que tanto le hace falta a éste? Y por el lado de Halloween es la misma historia, ¿va a sobreespantar? No. Si quieres una película de esos revisionistas nostálgicas que hablan sobre la imaginación, o como el niño todo era mágico, y como en esa época de nuestras vidas tendemos a crear nuestras grandes historias, nuestras cabezas donde enaltecemos todo, ya saben, la típica casa embrujada en la cuadra, la doña que todos odian, lo bien que se sentía al final de la noche llenar tu calabaza de dulces y presumir esto con tus amigos, no, la película no va sobre nada de esto, a esto es a lo que me refiero con que no es una película de navidad ni de Halloween, viéndolo así, hasta tendría más sentido que fuese de San Valentín antes que de Halloween, si de una festividad tenía que ser, irónicamente, su gancho más jugoso, el de jugar polos tan opuestos como lo son el Halloween y la Navidad, le juegan su contra por este lado. No es de extrañar que en su época varios críticos no supieran cuál era el punto de la película, en este tipo de historias uno simplemente espera que la festividad en turno sea parte y resolución del conflicto que la obra muestra, pero hey, supongo que eso es lo que sucede cuando creas algo tan único y especial atreviéndote a mezclar cosas tan desiguales y tampoco creo que sea justo echarle toda la culpa a la película en este sentido, simplemente no creo que sea correcto esperar que mágicamente la festividad en turno siempre sea la resolución de cualquier inconveniente en este tipo de películas, sinceramente, es lindo ver cómo se aleja este cliché, es hasta cierto punto refrescante y la hace sentir menos cheesy o boba, la película tiene ciertos tintes adultos y a momentos existencialistas, de nuevo, estos terminan siendo muy simples y tampoco los desarrolla mucho y no es gran cosa, pero siento que lo debo mencionar porque a diferencia de lo que mencioné anteriormente de que no tenía problemas con la simplicidad de la historia, aquí sí me molesta, por el potencial que se le podría sacar a esto, en este apartado sí siento que me quedo a deber y que su clasificación le jugó una pasada en contra, en un enfoque adulto le hubiera quedado mejor, no pido gran cosa, pero sí algo más de cohesión. Al final del día, Nightmare Before Christmas, es una buena película, no me malentiendan, para nada digo que es mala o que siquiera mediocre, la película es todo menos eso, está repleta de personajes que desbordan creatividad, desde el personaje más terciario que aparece en la esquina del frame, hasta el más protagónico, todos y cada uno de ellos están llenos de carisma y personalidad, esto simplemente exuda una sensación de que están vivos, en parte por el gran trabajo de animación y en otra por los increíbles diseños. Sí, no creo que sea la gran obra que tantos años de mercado obtenga podrían hacer que era uno con sus miles de figuras y camisetas de Hot Topic, pero sin embargo, al final del día me la pasé bien, es una experiencia particular, que si bien personalmente no será mi opción preliminar, no puede faltar en cualquier lista de películas para Navidad o Halloween. Y hey, ¿cuántas películas pueden presumir de tal odor? Es un 2x1 y en mi escala eso siempre será un positivo, le doy a Nightmare Before Christmas 3 estrellas y media de 5.